La socialización de técnicos de la Agencia Estatal de Viviendas y la Dirección de Viviendas del Gobierno Municipal generó gran expectativa en los participantes. Estamos viniendo a socializar sobre los proyectos de mejoramiento, ampliación y el proyecto de vivienda a crédito para el municipio de Iacuiba, para beneficiar a las familias que realmente lo necesitan, este apoyo del Gobierno. Estamos coordinando con el municipio y estamos organizándonos, socializando y coordinando con los diferentes sectores del municipio de Iacuiba. Ahora, en cuanto al cupo, por ejemplo, para el proyecto de mejoramiento es un cupo de 81 beneficiarios y para el proyecto de vivienda a crédito son 100 viviendas, que estamos gestionando en conseguir predios terrenos para la construcción de vivienda social, para beneficiar a las familias de escasos recursos. Se ha hecho la invitación a todas las OTBs, asociaciones, organizaciones, federaciones, para que todos tengan la misma oportunidad de presentar sus carpetas para poder beneficiarse de vivienda. Hemos tenido bastante concurrencia, no solamente hemos invitado a OTBs, también han venido personas particulares que necesitan vivienda. Estamos constantemente coordinando, cruzando notas, haciendo las solicitudes como municipio y las gestiones que realiza el alcalde y las buenas relaciones que tiene.